El Festival de Música Católica, Yo me quedo en casa, es una iniciativa que tiene un objetivo principal y es acercar a la gente en estos días de confinamiento, acercarnos unos a otros, hacernos compañía, pasar un momento de alabanza, de oración, de fraternidad principalmente. En estos días en que en muchos países las iglesias, los templos están cerrados, queremos también mostrar esa cercanía de la iglesia, de cada uno de nosotros como católicos. Los templos pueden estar cerrados, pero la iglesia que somos todos sigue abierta y gracias a Dios tenemos estos medios de comunicación como las redes sociales. Así que cada día a las 8 de la tarde, hora española, a través de las redes sociales, un artista católico va a ofrecer un concierto en directo con música, con alabanza, con oración, con esto, con compañía, con estarnos y sentirnos juntos. La información está en catic.org y contaremos con artistas de muchas partes del mundo, de España, de Venezuela, de Guatemala, de Nicaragua, de Argentina, gente que ha ofrecido su tiempo para hacernos compañía. Nos hacemos compañía juntos, soportamos el virus juntos. Yo me quedo en casa, nos vemos por las redes cada día a las 8 de la tarde. Así bien.